Hola chavales, yo soy Lía Tamirano y bienvenidos a un nuevo videote y pues en el video de hoy vamos a tener un unboxing de un pedido que hice en Amazon como pueden ver en el título del video es una luz LED con trípode para escritorio y aquí lo tengo, entonces quise esperar abrirlo para hacer este video porque la verdad me picaban las manos en el concepto de abrirlo sola pero dije no, mejor voy a hacer este unboxing y así lo comparto con todos ustedes vamos a abrirlo, a ver que no tengo tijeras, uy se quebró la punta a ver como, a ver, vamos a abrir, tiene en esta caja, espero no bañarla porque no sé si se puede devolver después a ver que yo hice dos pedidos, hice dos pedidos pero yo pensé que me había venido solo uno pero en realidad en la caja vienen los dos pedidos, entonces no solo viene la luz LED con trípode de escritorio sino que también viene el gimbal, viene el gimbal que emoción pero a ver, primero vamos a abrir la luz LED porque pues es para lo que veníamos ya luego abrimos el, el gimbal de moza y ya pues más adelante en otro video voy a hacerle un tutorial de como funciona no definitivamente necesitamos una tireja, una tijera a ver, a ver ya lo abrí que alegría más alegre a ver, a ver, esto lo necesitaba, si miras no tengo una luz perfecta tengo que estar encerrada en el cuarto con la luz encendida y para hacer mejores videos pues necesito comprar esto esto mi luz LED, nada más que cometí un error compré para empezar lo primero que vi creo que ese es un error muy grande compré uno de trípode de escritorio en vez de comprar un trípode pues de, pues de tamaño pues para moverlo en cualquier lado sin, solo, sin necesidad de tener un escritorio y este es, uy a ver por aquí trae todas sus herramientas, creo que esto es para ponerlo aquí a ver ya vamos a ver como lo armamos trae su manual de instrucciones eh que esto así jajaja esto es también eh, con la A para ponerla con bluetooth para cuando pongas pues a grabar este grabando no necesariamente te venga aquí al celular y le desplay al celular sino que pues de teléfono pues plap y ya empiezas a grabar este es mi aro que lo necesitaba mucho y entonces pues ahora lo vamos a tener que armar a ver como se armar así ahora vamos a abrirlo aquí así mira ahora ahora esto ay señor mío jesucristo como me haces comprar cosas que en este tipo ni siquiera sé como se arman no jajaja no jajaja no jajaja a ver creo que esto es primero a ver a ver necesito ayuda a ver a ver a ver este creo que es para tocar la pelotita que es lo que va a hacer girar pues eh la posición que nosotros podemos a querer de nuestro teléfono o cámara pero ahora estoy confundida también también ay esto va aquí esto va aquí si esto va aquí pero antes si 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 esto es para poner el móvil ay esto es lo que va a girarse miren o sea no estoy viendo ningún tutorial no he visto ningún tutorial ni siquiera el manual de intrucciones para poder armarlo y lo estoy amando a ver en el nombre de Dios que esto me salga bien que no lo vaya a fregar antes de usarlo ok lo que sé de este aro es que tiene 10 tipos de iluminaciones así que vamos a ver si no funciona yo pues como ya lo vieron lo compre lo pedí en Amazon no tardó absolutamente nada el envío y me costó 34 euros pero ustedes saben pues que en Amazon pues los precios siempre van cambiando y pero al final de bueno en la descripción del video les voy a compartir pues el enlace de donde yo lo compre y también ahí pueden ver uff ya estoy enredando y pues en el enlace también pueden ver pues la descripción y todo pues lo que todo lo que trae uy ya lo voy a reinar a ver miren ve yo creo que esto no se hace así pero no señor dale paciencia ahí y ahora esto lo voy a sacar es así verdad si pude 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 si pude 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 si pude pude el móvil acá Y se puede tirar, para hacer los tiktoks, videos de IGTV, o para Facebook, o para lo que queremos, para Youtube, ahí está. Bueno, pero también se puede poner así, y como ustedes quieran. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar la luz. Bueno, voy a poner de base esta caja para mientras, para que lo puedan observar un poco mejor. Pues lo que les quiero decir es que, ese es un detalle que se me había olvidado a mí compartirles a ustedes, de que esta luz LED no tiene un conector normal, sino que es una entrada de USB, pero la pueden conectar a un cargador, al cargador que ustedes tengan, o también pues a la computadora. Es por entrada de USB, entonces, a ver, la encendida. ¡Habemos luz! ¡Habemos luz! A ver, a ver, a ver, a ver. Uuuu, se mira mucho mejor. A ver, tiene 10 tipos de tonos de luces. A ver, y va menos, va menos, va menos, va menos, va menos, 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 menos. A ver, a ver, vamos a apagar las luces. ¡Wuuh! Si! A ver, como es. Voy a ver que esto es. Es que... Podría estar creando esto en la cama, me pasa por estar en la cama. Ahí está, ahí me lo está. A ver... A ver, a ver, a quitar el control. ¡Ay, madre mía! Voy a quedar, a ver, esto es lo más, 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 más. Y aquí viene... ¡Menos, menos, 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 menos! ¡Wuuh! 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 Ahora ya tengo mi luz LED por detrás del teléfono Pueden ver el gran cambio, el gran cambio ya apaga la luz del cuarto y puse mi aro por detrás Ahora es inesperado porque iba a hacer otro video de esto Este es el gimbal Uy se mide el aro En el reflejo Pero bueno, a ver Un poquito más de luminosidad A ver, vamos a... Uy, ya como tenemos pilejas A ver, abrimos Esto es de moda, les quiero pues aclarar que esto funciona pues en tu smartphone Ustedes van a tener que descargarse una aplicación que también en la descripción del video Les voy a dejar los detalles de la aplicación Para que se la descarguen por si desean comprar uno de estos Esto es como tener un cine Es como para que es persona amante a hacer timelapse Hacer tomas lentas, tomas rápidas En pocas palabras, videos de película Entonces con esto vamos a hacer muchísimas cosas súper bonitas Ya en otro video les voy a comentar la manera como se usa Porque en realidad yo Más o menos tengo la idea Pero ya teniéndolo lo voy a A practicar un poco más Y pues ya después les comparto el tutorial Y pues acá tenemos las instrucciones Traje las instrucciones Pues esto es un gimbal de Mosa También lo pedí por Amazon El precio es de 94 euros ya con el envío Claro, como pueden ver tampoco me duro que me lo mandaran Porque me lo mandaron en el mismo paquete que la luz LED Y pues básicamente este es el gimbal Ay mamita linda y como lo voy a abrir A ver, a ver, aquí está Dice que está bloqueado, desbloqueado Señor mío, Jesucristo A ver, como lo abro, como lo abro A ver, fuera desmacho Bueno, antes de abrirlo Bueno, ahí están las instrucciones Así, estas son las patitas Un trípode pues para ponerlo ahí para que desestabilicen Trae también una bolsita Pues para ya guardarlo Para más que nada cuando pues lo andemos en el bolsillo Ah sí, esto es algo muy importante Que no es tan grande ni tan pequeño Pero pues lo podemos movilizar fácilmente para cualquier lado Donde queramos hacer toma súper grande A ver, trae... ¿Qué es esto? A ver, que la verdad es que tengo que leer las instrucciones Pues su cable USB para cargarlo A ver... ¿Qué es esto? Caramel A ver... Es como lo que traen los zapatos, ¿verdad? A ver... A ver... A ver... Ahora sí A ver... Abrirlo ¿Por qué no soy una niña normal? A ver, que estaba bloqueado Creo que esto A ver, para acá Como esto también es como madre mía Ojalá que no lo friegue A ver... Mira, voy a hacer lo que nunca hago A ver... Leeré el manual Jajaja A ver... Para abrirlo A ver... Es así No lo he leído, pero a ver... Uy... Este es como... Como... Como los Nintendo Como el Playstation Plá, 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 plá Ya me de pie A ver... A ver... Ah... Está bloqueado Tengo que desbloquearlo Pero aquí dice que está desbloqueado Y dijo... Uy... Sin necesidad del manual Eso Uy... Cuidado, cuidado ¿Ves? Es que estaba bloqueado Hijo mío A ver aquí Y pues... Obviamente esto pues... Creo yo que no tiene estabilidad Bueno... Sí... Aquí se mira un poquito flojito Pero ya con la aplicación Porque lo manejamos desde la aplicación Y con esto pues... Con estos botones que ustedes ven acá Aquí podemos empezar a grabar A tomar fotos Y pues... Ya les explicaré yo más o menos Cómo funciona Pero también en este video Les voy a dejar algunas tomas Eh... De lo que se puede hacer con un gimbal Y bueno gente Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que soy súper, 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 súper mala Para estas cosas tan técnicas Pero en realidad De poco a poco se aprende Entonces... Espero que les haya gustado el video Espero que se suscriban Que me compartan Que le den mucho, mucho, mucho amor Y esperen todas muy bonitas Ya que tengo la luz Y que tengo mis gimbal Así que nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!